Las palabras de Manny Barrera, el pitcher triunfador, no completa la ruta, pero eran muchos lanzamientos, Willy, lo que llevaba después de seis entradas. Lo dice el mismo Manny Barrera, iba a ser imposible lanzar nueve capítulos, dos imparables que le dan a Santiago Gutiérrez. Es todo, a seguir buscando, Oscar, algún refuerzo, ¿no?, en cuestión ofensiva, da la impresión para el equipo de Hermosillo, porque sí, aunado a que hoy no estuvo Dixon, no estuvo Efraín Navarro, pero sí se necesitaría tapar, ¿no?, algunos huecos para poder encarar ya la postemporada en toda forma y tratar de salir de ese bacho ofensivo con el que está Hermosillo. ¿Qué tal si revisamos justamente lo que aconteció este día? La forma como Manny Barrera neutralizó a la ofensiva de Naranjeros y con lo poco que hicieron los cañeros este día para sacar el triunfo. Tercer episodio con Barrier Reiter, el montículo, le dio la base por bolas a Isaac Rodríguez, conectó batazo de hit Leandro Castro y con dos outs vino Juan Carlos Linares. A mandar la pelota al fondo del parque, corredor al Pentágono, se fueron adelante un a cero en ese tercer episodio los cañeros y así se fue el juego, se mantuvo hasta la novena y en la novena vino John Sintes para lograr el out 27 de esta forma. Con un batazo productor y con una joya de picheo, los cañeros amarraron la serie en el Estadio Sonora. Todo queda listo para el día de mañana y en el caso de Naranjeros, más que hablar de picheo de Travis Blackley para mañana, Willy, el preocuparse por la ofensiva. Sí, vamos a ver cómo es que se presenta la ofensiva de Hermosillo. Hoy el regreso de Tim Torres no fue del todo afortunado. Tres turnos legales, tres ponches, una base por bola, nada que presumir para Tim Torres. Claro, es el primer juego, sin embargo, sí da la impresión que hay un poco más de huecos que tratar de cubrir en cuestión de ofensiva. Repetimos, Oscar, ya empiezan a hacerse las modificaciones y ya con miras a lo que va a ser el 2 de mayo. Mañana entonces Blackley lanzando por Naranjeros y Guillermo Trujillo está programado por los cañeros. Lo esperamos mañana entonces con una transmisión más por la señal de Megacable. Es todo por hoy, amigos aficionados. A nombre de todo el equipo, comandado por Rubén Salas Galindo de la producción, Ariadne Ibarra, Guillermo Valencia y un servidor, Oscar Soria, agradecen su atención. Buenas noches, pásenla muy bien. Hasta mañana.